Bueno, bueno, buenos días, señores, señoritas, o buenas noches, o buenas tardes, o en caso que deseo que esté muy bien, bueno, entonces continuemos, entonces tenemos acá el vehículo, yo tengo por acá los vehículos relacionados a un usuario, si le digo historias, ya podemos agregar historia, entonces si agrego otra historia, supongamos que después con 40 mil los llego a, entonces aquí le voy a decir cambio, vamos a llevar el vehículo por cambio de aceite, aceite, cualquier cosa, listo, cualquier, no importa, entonces si le digo aquí cambio de aceite, mire que ya tenemos dos mantenimientos, un mantenimiento hecho aquí, otro mantenimiento hecho acá, cambio de aceite y, ah bueno, este también era cambio de aceite, supongamos que le voy a cambiar los frenos, entonces necesitamos editar, antes de eso, mira que cuando yo tenga muchas, muchas, muchas historias, a mí no me va a interesar ver de primero las más recientes, yo puedo ordenar esto, y mira que por, bueno, ahí no se aprecia mucho, porque realmente la otra también tiene la misma fecha, pero mira que si yo lo ordeno, yo quisiera ver las historias, mira que ahí está primero, yo quisiera ordenar esto, bueno, ahí están las dos por la misma fecha, vamos a cambiarle a esta historia, vamos a cambiarle para que nos muestre también la hora, venga hagamos algo aquí, porque quiero que ordenemos eso, entonces para cambiar ahí que nos muestre la hora es muy sencillo, simplemente ta 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 como es la vaina ya, eso es en el modelo de historia, en el entity, por aquí tenemos history, nosotros le estamos dando data formal string, vamos a darle también hh es las mm para que nos muestre las horas y los minutos, quiero que me muestre la información más completa y para que veamos cómo nos funciona el orden, porque si no, no me va a ordenar nada y no les voy a poder mostrar lo que quiero decirles, al punto que voy es que cuando yo tenga muchas historias, eso va a ir acumulando y acumulando ahí y realmente creo yo que es más importante para el usuario, ahora sí, tenemos aquí una historia, echa la una 25, otra a esto de la hora, no te preocupes que mira que nosotros la hora la almacenamos, entonces por qué nos estamos, si yo la acabé de crear, por qué me está mostrando esta hora, si yo lo hice a, en este momento mi reloj marca las 906 AM y por qué me está marcando las de las, las 02 y bueno, y ahora aquí nos faltó saber si esta hora era AM o PM, entonces vamos a organizar un par de cositas con eso, entonces para eso vamos a decirle aquí TT, este TT es que me muestre la AM y el PM y vamos a crear aquí un atributo de lectura, aquí como tenemos la fecha, vamos a crearnos, voy a copiarme este atributo tal y como está, pero vamos a crear un atributo de lectura, los atributos de lectura no modifican la base de datos y este lo va a llamar day local, day local y el day local va a ser igual aquí al day y aquí le ponemos un método que llama to local, to local time, entonces to local time va a representar la hora pero local, porque recuerde que la hora la estamos grabando con formato de la hora de Londres y eso para mantener digamos como una internacionalización de la aplicación y que me funcione bien, así lo publiquemos en cualquier servidor del mundo o funcione bien para diferentes países a cada uno le va a mostrar su hora en hora local, entonces aquí en la vista que esta era la vista de ta 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 la vista del, esa era el bay, eso era la vista de details vehicle, si no estoy mal, listo, aquí en el details vehicle lo que vamos a hacer es que cuando mostremos la hora, no mostremos la hora, sino que mostremos la hora local y aquí mostremos la hora local, entonces si corremos de nuevo el proyecto si corremos de nuevo el proyecto, ya nos vamos a dar cuenta que nos vamos a la hora en formato correcto, si venimos aquí a usuarios, le decimos vehículos, después le vamos a decir historias, entonces mira que ahora sí, ya me marca una hora, más similar a la hora que ya la hice, si yo agrego otra historia, son las 9.08, si agrego una historia, sumamos que con 45.000, aquí le vamos a decir revisión, vamos a ponerle aquí revisión, cualquier cosa de la suspensión, este fue el mantenimiento que le mandamos a hacer, entonces mira que son las 9.08, y yo lo creo, y mira que ya me lo marca a las 9.08, lo que les quiero decir es que cuando yo tenga muchas historias, a mí me va a recomendar ver primero las más recientes y de último si yo quiero ver la historia del vehículo, ver las más, las más viejas, entonces yo le puedo cambiar, mira que yo lo puedo ordenar acá si quiero, pero nosotros podemos hacer un orden en el data table, podemos ordenar por defecto esto, entonces como se hace eso, es muy fácil, simplemente venimos aquí aquí a la definición del data table y le vamos a agregar este atributo, le voy a decir que esto por defecto me lo va a ordenar por la columna cero, las columnas empiezan en cero, de forma descendente, y de esa manera ya saben como le pueden cambiar el orden a los data tables para que por defecto aparezcan ascendentes o descendentes sin ningún problema, entonces es bueno porque el usuario puede ordenar, pero muchos usuarios se demorarán un rato cayendo en cuenta que que estas flechitas aquí se pueden cliquear, entonces mira que ya por defecto nos va a aparecer el mantenimiento ya por defecto nos puede aparecer el mantenimiento, igual yo lo puedo ordenar por cualquiera de los atributos que quiero, pero pues por defecto él va a entrar ordenado por fecha descendentemente, normalmente aparece siempre el defecto, es ordenado por la columna cero ascendente, si yo quisiera cambiar el orden de las columnas, pues simplemente ya saben cómo hacerlo, bueno, ahora vamos a hacer el editar, si yo quiero editar esto, porque me equivoqué, falta la acción edit history, entonces esa acción edit history, nos vamos a ir al controlador del user controller y en el user controller ya hicimos el la acción edit history, entonces yo la tengo por acá la tengo para que ganemos tiempo, que ya me estoy tomando demasiado tiempo en esto y ya necesitamos empezar pronto a hacer la aplicación móvil en flotter, yo sé que están ansiosos para eso, yo también, entonces tenemos que cuando nos digan edit history, él nos va a pasar la, el ID de la historia, buscamos la historia e incluimos el vehículo, para que incluimos el vehículo, para podernos devolver, recuerde que hay un método back, y es importante para podernos devolver, y aparte de eso en el post, cuando yo le diga guardar, para saber esa historia, cual, bueno, aquí el inclu es para podernos devolver simplemente, porque para el back no nos vamos a, ah bueno, y vamos a necesitar también el vehículo para saber a qué página de detalles de vehículo nos vamos a devolver, entonces buscamos esa historia, si la historia no existe, entonces lo vamos a retornar con un not found, si la historia existe, pues obviamente vamos a crear un history view model, y le vamos a pasar el kilometraje, los comentarios, y le pasamos el código del vehículo, y eso se lo pasamos al modelo, obviamente hay que crear esta vista, entonces venimos aquí, le decimos add view, vamos a crear esta vista, eh, aquí, él ahí se demora un tantito, y cuando venimos aquí a la historia, ya tenemos nuestra vista parcial history, o sea que ya vamos a ganar un poquito de tiempo, entonces, esperamos a que esto termine, ahí está, mira que yo puedo anclar aquí, mira que si yo me voy aquí, mira que tenemos el edit history, ya tenemos por aquí la vista parcial history, entonces, que vamos a recibir, vamos a recibir un history view model, le decimos editar historia, la acción va a ser editar historia, y el hidden, le vamos a hacer hidden al vehicle ID, porque si no le decimos hide al vehicle ID, luego este se nos va a perder, y luego de eso le decimos, taram, eh, ya tenemos el, la vista, le decimos guardar y regresar, esto debería funcionar, entonces cuando ejecutemos el submit, ya no vamos a ejecutar el edit history get, sino que vamos a ejecutar el edit history post, y el edit history post, vamos a explicarlo aquí como funciona, y el edit history, la acción post, que le vamos a decir a este señor, recibimos un history view model, también recibimos el ID, si quiero válido este ID, entonces, si el modelo es válido, entonces, si el modelo es válido, busco la historia, y a la historia le actualizo el kilometraje, y le actualizo los comentarios, que son los únicos dos campos que podemos actualizar, no vamos a actualizar la hora, porque la hora la tomamos del sistema, no vamos a actualizar el mecánico, porque el mecánico lo tomamos del mecánico logueado, y respetamos el mecánico que inicialmente retomó la orden, luego de hacer esto, graba, actualizamos la historia, le podemos decir, con contest, yo le puedo decir, con historia, y él entiende que es una historia, o si quiero ganarle, hacerle la vida más fácil al entity framework, le digo, en la tabla historias, actualizate la historia, cualquiera de las dos funcionan, y después le vamos a decir, que se vaya a los detalles del vehículo, con eso, ahora, esta historia, no tiene índice, entonces, como estas historias no tienen índice, no tiene necesario, no es necesario hacer esto, aquí te molesto, lo había hecho en la preparación, pero realmente no es necesario, ahora, si, si, luego de editar la historia, ya, si, y si hay algún error, si el modelo no es válido, pues, lo va a retornar a history model, vamos a probarle, a ver si nos funciona, entonces, venimos aquí a usuarios, a los vehículos de este usuario, venimos a las historias, ahí tengo diferentes historias, y si, por ejemplo, este que era cambio de aceite, lo íbamos a cambiar, porque me equivoqué, este, supongamos que editar, vamos a colocarle aquí, revisar ruido en la, en el motor, cualquier cosa, entonces, el usuario le sintió un ruidito ahí, entonces, ahí ya nos quedó, revisar ruido en el motor, y ya tenemos el edit, ahora vamos con el borrar, yo le digo aquí borrar la historia, vamos a ver, borremos aquí cualquiera, ya le digo borrar, está seguro de borrar el registro, si le digo que sí, no hemos hecho el método delete history, entonces, ese método delete history, vamos a hacerlo, que es muy fácil, el método de borrar la historia, es una pendejadita, entonces, ya lo voy a hacer, por aquí lo tengo preparadito, para que lo hagamos rápidamente, entonces, ahora, aquí, como este método, nosotros lo cambiamos, y ya es un método que solamente pide el get, entonces, para el proyecto, y para hacer un borrado de historia, simplemente, ¿qué vamos a hacer?, vamos a ir, buscamos, le pasamos el ID a la historia, verificamos que el ID no sea nulo, y vamos a buscar la historia, ¿cómo la buscamos?, entonces, aquí le vamos a decir, búsqueme la historia, incluyame los detalles, para que los borre, dice, incluyeme el vehículo, y después, me incluye el usuario, claro, que aquí realmente necesitamos para la historia, no necesitamos todo esto, solamente necesitamos decirle que me incluya los detalles, porque necesito es borrar los detalles, y, ah, bueno, sí necesito que me incluyan los detalles, y que me incluya el vehículo, ¿para qué?, los detalles, para que borre los registros relacionados, y el vehículo, lo necesitamos, es para poder obtener el ID del vehículo, que nos vamos a devolver, solo para eso, entonces, le decimos acá, hay contexto en las historias, remueve las historias, grabamos los cambios, y nos vamos a devolver a los detalles del vehículo, y le vamos a pasar de ID el vehículo ID, entonces, ahora sí, vamos a probar si ya nos funciona, el borrar el vehículo, vamos a ver, tarrancito, entonces, si le decimos aquí, ahí venimos, vamos de nuevo, historias, entonces, aquí le decimos vehículos, luego le decimos historias, y vamos a borrar cualquiera de estas, voy a borrar esta de los 45 mil kilómetros, eso es borrar, se le digo que no nos pasa nada, se le digo borrar, se le digo que sí, efectivamente, ahí borró la historia de los 45 mil, ahí vamos, ahora, ¿qué sigue?, sigue, ya todo esto nos está funcionando, aquí tenemos el editar del vehículo, por aquí tenemos las historias, ¿qué nos falta ahora?, poder agregarle detalle a las historias, ya el mecánico empieza a hacerle cosas al carro, y él va a colocar qué procedimiento le va a hacer al carro, eso lo vamos a hacer aquí en detalle, pero el details de la history lo hacemos, y ya estamos que acabamos con esto, para pasar a otros temitas, y el details de la history, a ver, todavía ya no vamos a hacerlo de una vez que hay tiempo, hay tiempo, todavía este video está cortico, llevamos menos de 12, unos 12 minutos, entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer el details history, vamos a hacer esto rapidoncito, ya que quiero, quiero que acabemos esto para no dejarlo empezado, pero realmente se los hubiera podido dejar de tarea que lo terminen, porque ya lo que estamos haciendo es repetitivo, ya lo hemos hecho varias veces, simplemente es cuestión de que ustedes le agarren el tiro a esto del MVC, bueno, ahora entonces vamos a hacer el details history, y cuando yo le digo details history, me pasan un ID de una historia, entonces yo busco la historia, busco el ID, si el ID es nulo para afuera, vamos a buscar la historia, incluyamos los detalles, después incluimos los procedimientos, vamos a incluir el vehículo, y después incluimos la foto, porque quiero mostrar las fotos del vehículo en el detalle, para que nunca se nos pierda de vista, a qué vehículo es que le estamos haciendo cosas, entonces, si la historia no existe para afuera, si la historia existe, entonces vamos a crear la vista historia, entonces vamos a crear esta vista, le decimos, add go to view, no existe todavía, si le decimos aquí add view, vamos a irnos a un razor view, y vamos a crear el details history, mientras tanto voy navegando aquí, para tenerlo, tenerlo listito, listo, entonces esperemos a que termine aquí el details history, y ya estamos que acabamos con este mega crude, pasamos a otros detallitos, para ya empezar con la parte de flotter, entonces el details de la historia, que vamos a hacer, y aquí ya estoy copiando y pegando mucho, porque quiero que avancemos rápido, eso ya lo entienden, simplemente ustedes lo van a armar, lo pueden armar del repositorio, lo importante es que lo sepan como se arma, recibimos de modelo, recibimos la historia, armamos aquí historia, ponemos cuál es la historia del vehículo, vamos a mostrar la placa, vamos a mostrar la fecha, vamos a mostrar el kilometraje, los comentarios, el total de la mano de obra, el total de los repuestos, y el total, y el total total, eso lo mostramos en el encabezado del detalle, ahora, luego vamos a colocarle, la imagen del vehículo, para que la pueda ver, y vamos a adicionar un botón, que se llame el botón, un botón para adicionar historia, un botón para editar la historia, damos la posibilidad de editarla de ahí, por facilidad, y un botón regresar, que se va a regresar, a los detalles del vehículo, por eso le estamos dando, el mod del vehicle ID, muy importante, que siempre el regresar, regrese a la página inmediatamente anterior, para que nos quede una navegación intuitiva, para el usuario, luego mostramos la tabla de historias, y en la tabla de historias, que vamos a mostrar, vamos a mostrar, la descripción del procedimiento, los comentarios, que el mecánico haya puesto, el valor, que le puso la mano de obra, el valor, que se gastó en repuestos, y el total, y eso va a ir acumulando, entonces, al final, ya no vamos a tener, un botón de detalles, sino que tenemos un botón, para editar el procedimiento, si el usuario, si el mecánico se equivocó, o si de pronto, no tenía el valor de los repuestos, entonces, el valor de repuesto cero, después lo pone, cuando ya los tenga, y coloca aquí, un botón de borrar, y el botón de borrar, cuando lo llamamos, nos va a llamar, la acción de delete detail, vamos a probar esto, a ver cómo nos queda, y con esto, ya tenemos, casi, el crew finalizado, venimos acá, a usuarios, luego venimos, a los vehículos del usuario, luego venimos, a las historias del vehículo, luego venimos, entonces, tenemos este mantenimiento, que es cambio de aceite, entonces, el usuario, el mecánico, viene aquí a detalle, y en detalle, reconoce que es el vehículo, con placa, ta, 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 en qué fecha, fue que entraba en el vehículo, qué kilometraje, y cuánto es lo que se ha gastado, hasta el momento, si observáis, están todos los valores en cero, porque no hay procedimientos, si presionamos aquí, el botón regresar, pues se nos regresa, a la página anterior, que es lo correcto, si le digo editar historia, pues me permite, editar la historia, si de pronto, encontró algún detalle, adicional, y también, si, pero si yo estoy aquí, en la historia, y le digo, que voy a adicionar, un procedimiento, aquí es donde falla, porque, no tenemos el método, edit el, pero el edit el, lo vamos a hacer, en el siguiente, si este te ha gustado, dale, dedito arriba, nos vemos en el siguiente, muchas, pero muchas gracias, 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 y, Gracias por ver el video.